¡Hey! ¿Qué tal a todos? Soy Michael Garcia y hoy vamos a hacer un nuevo video para mi canal. Hoy estoy con Rafa, que es piloto de dron. Y como pueden ver estoy en la convención de BMW. Me encuentro aquí grabando un poquillo, de hecho vamos a tomar algunas cinemáticas de la carretera para los motociclistas y todo esto. Entonces, no voy a poder grabar muchos vlogs, sin embargo, va a estar bastante interesante. Nos vamos a adelantar un poco, pero nos van a alcanzar en nada los motociclistas. Entonces, voy a guardar la cámara, que tengo que guardar pila. Y nada, vean las cinemáticas, va a estar chido. ¡Ay! ¡Hasta a la mañana! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!